La obra Silencio para hacerlo solo que compuse en el año 2011 es una introducción a un concierto. Hace unos años, aparte de mi actividad en orquesta de la ópera de Helsinki, dediqué un tiempo también a la música de cámara y organizé conciertos. Conciertos en el que habitualmente presentaba mis composiciones, en su mayoría para cuarteto de cuerdas y cuyo estilo yo mismo denomino como nueva música popular. Entonces, el estilo de esta obra es bastante tonal y descriptiva, que nos evoca y al mismo tiempo nos invita al silencio mismo. Es una obra, al fin y al cabo, muy meditativa. Siempre me ha gustado el sonido lleno y pleno del cello, y pensé que era el mejor instrumento con el que se puede hacer este llamado a la audiencia, esta especie de anunciamiento de inicio del concierto, y hasta se puede decir el ofrecimiento de este aperitivo musical. ¡Suscríbete al canal! 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 en la casa de otro Enrique, Enrique Pinilla, y con Pinilla y con Celso Garrido Leca se reunían a escuchar los discos que Pinilla tenía en su casa, tenía una discoteca muy amplia, y allí él empezó a conocer música de Stravinsky, de la cual quedó fascinado, con la cual quedó fascinado, de Milló, de Bartók, no sabemos si habré llegado a escuchar la vals de Ravel, que fue escrita, estrenada en 1920. Sobre su pequeña suite, Enrique nos dice que tiene el primer movimiento, que es un vals, tiene algo de vals vienes y algo de vals criollo, además de Tondero, que es el tercer movimiento, que es una danza. La suite tiene entonces tres movimientos, vals, intermezzo y danza. Como siempre, la composición se mantiene en la tonalidad, tiene centros tonales, pero de una manera muy libre. La estructura profunda está dada por los temas que organizan la obra, y, bueno, tiene un contrapunto muy interesante, muy bien logrado en todos los movimientos, y posiblemente no sabemos si tenga alguna influencia también de la vals. Es una obra muy bonita, y tiene algo del mismo Enrique, el humor, que era una de sus características personales, una finura, una elegancia, que encantaba a todos los que lo conocimos. Muchas gracias. 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 Hola, mi nombre es Aldo Rojas Vázquez. Soy compositor y actualmente vivo en la ciudad de Arequipa. En esta oportunidad quiero hablarles de mi obra para violonchelo solo, De Lejanías. De Lejanías es una obra que considero tiene un carácter muy lírico, ya que hago una comparación con las obras que escribí anteriormente a De Lejanías y creo que logro poder poder obtener ese lirismo y poder obtener ese lirismo que yo quería en la obra aprovechando también esa sonoridad tan hermosa que tiene un instrumento como es el violonchelo. Esta obra en el plano armónico es una obra que se fuera totalmente fuera de la tonalidad, tal como la entendemos. De Lejanías no se encuentra en ninguna tonalidad en específico y en este sentido vamos a poder escuchar muchos momentos de cierta tensión o muchos momentos disonantes, digámoslo así, pero que conviven también con otros momentos que proponen más relajación. También De Lejanías está dividida en distintas secciones y estas secciones, básicamente esas divisiones que encontramos entre una sección y otra, básicamente se componen por algunos silencios, algunos momentos en los que van a haber silencios. Y van a haber secciones en las que encontramos mucha más densidad o muchas más notas y otras secciones en las que vamos a escuchar muchas menos notas, incluso a veces dos o incluso a veces solamente una nota. También buscaba explorar o buscaba escribir, digamos, secciones de ese tipo, que algunas secciones contengan un número de notas mayor a otras secciones, al punto en el que podríamos considerar como unas secciones, una pequeña sección compuesta por dos notas o tres, incluso a veces una. Y antes de estas y después de estas, pues, que existan esos momentos de silencio. Estos momentos de silencio que nos anuncian que ha terminado una sección y que empieza luego otra, también proponen cierta tensión o expectativa al oyente. Es un poco lo que yo quería obtener con esta obra y espero, bueno, que la disfruten. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Soy Elena Cabregato soy una pianista media italiana y media japonesa y vivo en Milán y nos hemos conocido en Milán. Y habla muy bien el español como lo han notado. Nosotros estamos muy contentas Ulises, orgullosas de poder participar como ocasión el bicentenario de la independencia. Es una experiencia muy nueva para las dos porque es la primera vez que, para mí, por ejemplo, es la primera vez que tocó música contemporánea peruana y ha sido súper interesante. La primera es Distancias, de Rafael Junchaya, compositor peruano radicado en Finlandia. La obra es del 2017, así que es reciente y fue dedicada a mí, lo que me da mucho gusto, mucho orgullo, agradezco mucho a Rafael. El original es para violonchelo y orquesta. Distancias, porque la distancia nos une. Él en Finlandia, yo en Italia y lo estrenamos en Perú, en Cusco. Distancias es una obra que compuse en el año 2017 con ocasión de una invitación que me hiciera la Orquesta Sifónica del Cusco a través de su director Teotupayachi para ir a dirigir la ciudad. La obra está escrita para violonchelo solista como orquesta y está dedicada a Adriana Sánchez Málaga, quien además estuvo en el estreno, que fue en septiembre de ese mismo año. El nombre de Distancias está en relación con las distancias que había entre los involucrados en ese proyecto. Viviendo yo en Finlandia, Adriana residiendo en Italia y juntándonos para ir hasta Cusco, había físicamente cierta distancia entre todos los que participábamos aquí, pero la obra busca mostrar cómo las distancias igual pueden resolverse a través de un proyecto común. Con ocasión de la Bienal he realizado a pedido de la solista una versión reducida para cello y piano, que espero disfruten en esta ocasión. Gracias. 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 Gracias.